Tres alimentos de humanos que los perros no deben comer. Debemos evitar que nuestras mascotas coman ciertos productos que aunque sean saludables para nosotros, pueden resultar letales para nuestras mascotas. Y nos vamos con el primero de estos. El chocolate. Como ocurre con el café y la cafeína, el chocolate contiene metilsantinas en las semillas de cacao que pueden provocar vómitos y derradeos, sed y micciones excesivas, hiperactividad, ritmo cardíaco anormal, temblores, convulsiones e incluso la muerte de los perros. Aunque algunos tipos de chocolate no son tan tóxicos como otros, es más seguro mantener a su mascota alejada de todos los tipos de chocolates. Carne y huevos crudos y poco cocinado. La carne y los huevos crudos pueden contener bacterias como la salmonella y otros, que pueden ser perjudiciales para nuestros perros. Los huevos crudos también contienen una enzima disminuyendo la absorción de vitamina B, lo que puede provocar problemas en la piel y el pelaje. Alimento salado. Grandes cantidades de sal pueden producir sed y micción excesiva o incluso intoxicación. Por ello, deben evitarse los aperitivos salados, como las patatas fritas, las galletas saladas y las palomitas de maíz salada. Los signos del consumo excesivo de sal en los perros pueden incluir vómitos, diarrea, depresión, temblores, temperatura corporal elevada, convulsiones e incluso la muerte. ¿Y tú? ¿Cuál más crees que son alimentos perjudiciales para nuestras mascotas? Quédate conmigo. Quédate con Oscar Castro.